¡Suscríbete! 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 Paraíso de nuestro lado, con su turismo espiritual Pero aquí, solo hay mi casa, que por olvidarnos han llegado Pero aquí, solo hay mi casa, que nos vienen a recortar Ellos gritan desesperados, que nos vienen a elucinar Que seguimos siendo bárbaros Todo lo que aprendimos a hacer, toda la mierda que se van a pagar Toda la mierda que nos van a matar Toda la mierda que se van a pagar Toda la mierda que tenemos que limpiar Toda la mierda que nos vienen a hacer, toda la mierda que se van a pagar Toda la mierda que nos van a pagar Toda la mierda que nos van a pagar Toda la mierda que nos van a pagar Que acepte su condición Pero nadie es desechable y perdedor Abrete el cuerpo de tres luches de un pasado ajeno a él Abrete el cuerpo de tres luches de un pasado ajeno a él Mira la guerra y te miras y ya sabroso conectando Ameclotazo a la página que no va a recibir Casa nada le faltaba, tuvo todo a sus pies Tu educación mediocre, pero prestigiaba El mundo perfecto solo para él Pero vivirle a un aval en su rostro se marcó Existencia a su sentido Llanar del vacío con la imagen de rebeldía e inconformismo Ahora que nada viene para ver mi vida en el himno Arroja todos a la basura Cuando nos sirven a sus caprichos Cuando nos sirven a sus caprichos El mundo perfecto solo para él Pero vivirle a un aval en su rostro se marcó Una existencia a su sentido Llanar del vacío con la imagen de rebeldía e inconformismo Y no a no, no, no quiero que sea Pero en sí que se reclamar Bebe y saca la toma de nargas La historia es la que se convirtió Se repite en Colombia y en Tijuana Ellas sienten culpa pues estaban robadas Y en esta ciudad nadie dice nada Muchís feministas de infras Que me dicen las palabras que están a usar Hacen caso la mierda estar Y en la voz internacional ¡Internacional! 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 ¡Internacional!